Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y ahora sí continuamos con el vídeo del día de hoy hola hola aquí Leon espero que estén bastante bien y estamos en un nuevo vídeo y en una revisión de texturas en un mapa de revisión de texturas que la verdad está muy genial ahorita vamos a ver quién lo hizo y estamos aquí con la cabeza de dragón y las alas de litra pueden ver aquí de una vez ya vamos viendo cómo es que se ve la textura de las alitas que pues se ve bastante bien y bueno como ya habrán visto en el título se trata de la textura de faithful de hecho la textura que estoy usando en la serie survival y bueno vamos a ver quién hizo este mapa hecho por gominola ahí está su canal gominola gamer y ahí nos da algunas recomendaciones de no dormir por los cultivos y otras cositas más pero bueno vamos rápido con la review aquí no te metas que hace un rato se metió y me estaba llenando todo de de nieve pero bueno va a ser una revisión pues rápida sencilla podemos ver aquí que las animaciones están correctas en cuanto a lo que es el fuego la lava y el agua funciona muy bien aquí tendremos unas vagonetas que ya hice se detuvieron algunas vemos aquí algunos otros bloques bloques que encontramos a lo largo del mundo por este lado vamos a ver primero este lado y después vamos a ver el otro es una revisión así muy rápida vamos a ver todos los bloques todos los ítems que todos funcionan correctamente aquí yo agregué estos que estos no estaban ya los agregué aquí para verlos de manera correcta ahora vamos a venir por este lado y vemos los bloques de acá ahí vemos los cofres lo que son las vallas los diferentes tipos también las maderas aquí los minerales los tenemos por este lado ahí están algunos otros bloques varios las lanitas y eso sería todo aquí sería el tipo de letra que en algunos cambia por eso colocó este supongo que colocó ese letrero y bueno ahora sí vamos a continuar aquí tendríamos lo que son las cabezas las diversas cabezas obviamente de 32 por 32 como lo es faithful y aquí tendríamos la mayoría de los ítems vamos a revisarlos así lentamente como es que se ven todo hd no te atraveses enderman que quiere chupar cámara o qué qué te pasa ok continuemos por este lado tenemos todos los huevos de spawn por acá tenemos algunos flechas pociones como se ven las los libros encantados lo que son los tintes hay otro enderman que quiere chupar cámara aquí otros ítems varios todos los tipos de comida y por este lado yo agregué estos ítems que obviamente no no los tenemos no los teníamos aquí y para no desordenar y demás pues dije bueno voy a colocarlos aquí arriba que serían los nuevos lo que son los los frutos de coral el tinta del fruto de coral los shells o los escudos o las corazas y el spawn de los shulkers así que continuamos por este lado que tenemos o sea me van a seguir todo en toda la revisión o cómo está esto pero bueno aquí tendremos algunos bloques por aquí y ahora vamos con los mobs y obviamente debemos de iniciar con los shulkers que también la textura la tienen ya de 32 por 32 no se asoman aquí ya ya se asomó ahí está muy épico la verdad este mob me gusta bastante o sea es es muy original está genial y ahora sí vamos con los mobs aquí tendremos los esqueletos lo que son los errantes o no recuerdo exactamente el nombre pero los tendríamos aquí estaban los enderman que ya los vimos a lo largo de la zona de los bloques a ver si no me roban algún bloque por cierto aquí tenemos los aldeanos aquí tenemos conejitos que los metí junto con los murciélagos para que pueden convivir juntos y no pasa nada aquí tendríamos silver fish es vacasetas o champivacas aquí algunos pollos pueden ver que su textura igual es de 32 por 32 se le ven mucho mejor las plumitas y todo aquí están las ovejas que están bien hambrientas y se comen todo todo el pasto aquí tendríamos ocelotes y gatos ahí están los gatitos muy bien y aquí tendríamos pues un calamar y nada más no es gran ciencia ahora vamos por este lado aquí tendríamos lo que son las vacas por acá los cerditos probablemente me falte algún mob pero la verdad no puse mucha atención aquí tenemos a los guardianes aquí estarían también con su textura de 32 por 32 aquí los lobos que le estás haciendo al lobo lo vamos a pasar aquí tenemos varias brujas aquí tenemos a los pusilánimes creo que creo que se llaman ojos aquí tendríamos el caballo mula y burro ahí creo que el caballo quiere hacer un otra mula con el burrito que tenemos ahí aquí tendríamos arañas aquí tenemos zombies aquí tenemos creepers y de hecho falta los zombie pigman que yo creo que vamos a aprovechar y ya que los enderman nunca se están quietos pues vamos a colocarlos aquí vamos a ver por acá es zombie pigman lo tendremos por aquí perfecto vamos a poner uno aquí otro aquí y otro más ahí están los zombie pigman esta textura está completa hasta donde yo pude ver o sea no le falta nada todos los bloques están completos todo está enterito aquí tenemos los osos polares que también los agregue en este hueco que creo que había un hombre de nieve dije pues aquí está perfecto para los osos y aquí tendríamos un gust que está muy triste ahí en un arrinconado pero bueno vamos a dejarlo ahí que siga siendo ahí todo tristón y algo que también hizo gominola en esta review texturas es que puso varios biomas aquí podemos ver más o menos cómo es que se vería un bioma aunque aquí no sé por qué en lugar de pasto puso bloques de arcilla pero bueno aquí tendríamos algunos biomas nada más para ver así muy rápido aquí sería como de nieve que de hecho se está derritiendo toda la nieve aquí tendríamos una aldea del desierto aquí donde estaría alguna bruja aquí un bosque normal sin más aquí una aldea que de hecho les faltan cultivos no sé por qué aquí puse al guardián anciano que lo podemos ver aquí con su textura épica y su forma también ese modo me encanta que no sé son digo es como un pez globo pero me encantó cómo fue que los diseñaron aquí otro bioma como de nieve que si no fuera por él seguramente ya quedaría como el de allá al fondo y ahora vamos a ver algunas partes de cómo se verían algunas zonas como es el caso por ejemplo de lo que es una cueva más o menos se vería así como de este estilo aquí una librería abandonada sería más o menos así ahí la vemos aquí una mina hay un diamante todo rando aquí tendríamos un portal que aquí aún no servió el portal y de hecho si quiero hacer un portal supongo que porque hay varios no me deja generarlo y poder entrar a él pero bueno aquí tendríamos el portal al en claro este es el portal al nether que la animación es correcta aquí un spawn random nada más para ver más o menos como se vería y luego hizo este pasillo de lo que es el nether por eso no estaban los esqueletos del guíder porque se encuentran aquí no pongo a un guíder porque seguramente me acaba destrozando todo el mapa y obviamente no queremos eso aquí podemos ver más o menos cómo está todo este asunto que la verdad se ve muy bien lo hizo muy bien esta parte me gusta mucho este pasillo lleno de fuego y demás venimos por este lado y hay aún se mantienen estas partículas que épico y ahora ya venimos a la parte final que vienen como los últimos últimos bloques o ítems que se agregaron lo que son las los árboles de coral la cabeza de del ender dragon aquí tendríamos lo que es el aliento de dragón y aquí una poción persistente que se hace obviamente con el aliento de dragón y así se vean lo que son las partículas también tenemos aquí obviamente lo que es el se me acaba de ir el nombre el cristal un cristal del end como se vería como pueden ver la textura también se ve épica obviamente 32 por 32 aquí tendríamos lo que es la perla de ender el ojo de ender y las alas de litra así que nada esto sería todo por parte de esta revisión de esta textura que la verdad sé que a muchos de nosotros nos encanta les digo yo la uso de hecho en mi serie no sé que sea eso que hay ahí pero bueno hay más cosas rando por ahí arriba eso no lo había visto nunca había subido aquí nunca había volado en esta zona así que nada ya me despido la descarga como siempre estará abajo en la descripción y nos vemos en un siguiente oh mierda video hasta luego wow y voy caminando abriendo la boca wow 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 adiós wow y